Oye, platíquenme lo que ocurrió en la mañana, muchachos. Oigan, pues ustedes saben que ya se está armando este equipo, el Flash, en Monterrey. ¡Animó! Donde, bueno, se ha dicho muchísimos nombres, entre ellos ya está confirmado que el Cabrito Arellano y el Diablo Claudio Núñez ya son parte de este equipo de Flash. Entonces, es lo que sucedió en la rueda de prensa, presentados oficialmente, parte de este equipo. Pues la verdad, yo creo que va a estar increíble, porque el ver a tus ex ídolos, donde los viste, seguiste, bueno, tanto en Tigres como en Rayados, estando juntos en un mismo equipo. Entonces, también se había hablado del Guillefranco, que podría regresar a este equipo también. Pero ahorita, bueno, nada más son estos dos. Aquí hay una cosa bien interesante de estos dos, son dos grandes jugadores. ¡Qué padre! Y la adaptación al fútbol de indoor soccer no va a ser tan complicado, porque los dos ya lo han hecho por mucho tiempo. Entonces, son jugadores que saben hacer jugada chiquita y además, si les parece, vamos a escuchar. ¡Vamos a escuchar! ¿Qué les parece? El Diablota muy serio. Me gustó la idea y bueno, regresamos aquí otra vez, ¿no? Y la verdad, es un compromiso muy bueno, que no se toma nada más a la ligera. Claudio es un gran jugador, fue un gran jugador en su época, con Tigres, ¿no? También nos tocó tener muchos encuentros en cuenta y ahora tenerlo como compañero es algo bueno y esperemos que nos vaya muy bien, ¿no? Bueno, tanto yo como Chuy, obviamente queremos que cuando juguemos no la gente nos venga a ver, quizás por lo que fuimos, por lo que hicimos en nuestro respectivo equipo. Queremos que nos vean jugando bien, queremos ser un aporte y para eso nos vamos a entrenar muy bien. Estos dos queriendo podrían estar aventándose de todas las 20 minutos en Primera División. El domingo 3 de noviembre es el primer partido en la vena de Monterrey. El domingo 3 de noviembre contra Hidalgo La Fira y Monterrey Flash. Sí, vamos a ver Flash. Al fin le vamos a un mismo equipo. Muy bien, vamos a rivales, ¿no? Mi única duda es, ¿el Diablo se va a criticar en televisión cuando no juegue bien? ¿Se va a autocriticar de qué? Sí, pues es un partido difícil, ¿eh? La rega. ¿Y si no, le ponemos en su mandarín? Autoentrevista.